Subiendo las escaleras al nuevo local de Erzola B Esperando sacar un montón de proyectos de acá Como ven, el local es bien grande, más grande que el anterior Tenemos dos espacios, uno para poder tener talleres Para tener ahí un pequeño lugar para grabar Y una sala principal Donde nos pueden atender a todos nuestros jóvenes que vienen aquí a aprender Y hasta terrazas tenemos ahora Esperamos poner algún proyecto de clima Para estar monitoreando No saben que felicidad siento de un lugar tan grande Donde poder poner más proyectos Ya saben, los esperamos de un nuevo local de Erzola B Espero más información y nos vemos ¡Gracias!